¿Te gustaría realizar estos modernos y elegantes lavatorios de piedra natural? Con el Masterclass, el negocio de los lavamanos de piedra natural, aprenderás todas las técnicas para elaborar este bello producto, marcando tendencia en decoración de interiores y arquitectura. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.